Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy aquí en la TNT 2018 en Expo Reforma. Conmigo está Pina y estamos aquí en este stand que nos gustó muchísimo que se llama The Poison Apple porque tiene cosas súper, súper interesantes. Vamos a verlas. Vamos a verlo, empezamos aquí, la zona de los aretes. Y tienen cosas de origami y tienen cosas también de arcilla polimérica. ¿Qué es el polímero? Pues un plástico, pero no es cualquier plástico y no está trabajado de una manera convencional. Están cocidas y se pueden limpiar y no se dañan. Ellos te lo dicen, no son indestructibles, pero son mucho más resistentes que cuando compras cosas de pasta. Porque la pasta se rompe. Pero además pueden ver los detalles que tienen, por ejemplo, vean nada más, al guasón. O vean, por ejemplo, los ojos del Capitán América. Miren nada más el detalle que tienen. ¡El cabello de Pennywise! El cabello del famosísimo payaso de sus pesadillas. Y bueno, de este lado también tenemos otros más. Estos son aretes más pequeños. No son colgantes para los amantes de Star Wars. También tenemos aquí unas fresas, algunos detalles muy, muy coquetos. Pero aquí hay algo que a Kara le encantó. Este anillo se parece mucho a algo que ella compró. ¿No es así, Kara? Sí, así casual. Me voy a voltear, le voy a hacer así, muy casual yo. Y eso quiero que sepan que en cuanto puse un pie aquí, hice mi primera transacción. Estos pequeños personajes aparecen en la Princesa Mononoke del estudio Ghibli, que es bueno. Si ustedes han pisado una convención, una friki plaza o un algo, sabrán que Ghibli está en todos lados. Y es parte de la Princesa Mononoke y yo les recomiendo que la vean si no la han visto. También aquí pueden ver, no solo tienen aretes, hay joyería de todo tipo. Es la Princesa Serenity, versión sirena, Elsa de Frozen. También hay algunas cosas que brillan en la oscuridad. A ver si se alcanza a apreciar en la cámara. Pero voy a hacer, miren cómo brilla en la oscuridad. Si se alcanza a ver un poquito, cómo brilla. Pero si están aquí y lo pueden ver, estaría increíble porque de verdad se pueden llevar algo así como lo que yo casual me encontré después de que Kara me dijo que había un lugar hermoso aquí. Acá. De Jack Sparrow. Y bueno, hay muchas otras cosas porque justo estamos en el área de artistas independientes. Entonces, aquí encontramos alcancías, jabones, champocitos. Macetitas de plantitas. Pero además no cualquier maceta, vean el detalle. Siempre estos personajes, una pokebola. A ver, un doctoro. De hecho, este es el pantaloncito de Mickey. Ay, sí es cierto, Mickey está presente. Y tenemos también cosas tejidas que eso también se ha puesto mucho de moda últimamente. Pero es un trabajo de verdad muy, 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 no solo bonito, sino difícil. No cualquiera puede hacerlo porque además dan el detalle para que se parezca al personaje que te gusta. Tenemos también unas diademas con orejitas y cuernitos de unicornio que también está muy de moda. Están los gorritos. Y de este lado encontramos algo que nos súper encantó. A ver, Pina, ¿qué tienes en tus hermosas manos? Tengo un planeador anual que estoy segura que a ustedes les va a gustar. Porque miren, todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden anotar para que no se les olviden las cosas importantes, para que planeen por hora, desayuno, comida y cena para que no se les olvide qué es lo que van a preparar. También tiene el planeador mensual en la parte principal y algunas frases. Entonces, todo esto lo hace como muy bonito, pero la personalidad se la van a dar ustedes, porque además ustedes pueden empezarla en cualquier momento del año, ¿no es así? Sí, porque ustedes anotan día, mes e incluso porque llega a pasar. Nos regalan la agenda en enero. La seguimos en enero. En marzo nos acordamos que la tenemos y en septiembre la retomamos. No importa, no la tiren a la basura. Aquí tal cual puede ser a lo que ustedes necesiten el día que sigue. Y bueno, podemos ver muchas cosas. Tienen una edición especial de Sailor Moon, como pueden ver aquí. Y no les dijimos el nombre, es Catalina Noveli Ilustraciones. Y así lo pueden encontrar en sus redes sociales para que puedan ponerse en contacto, porque son libretas padrísimas. Tienen también una versión horizontal, podríamos llamarla. Pero además la encuadernación, todo lo hacen ellas, no solo la ilustración, sino la encuadernación es a mano. No es un trabajo industrial. Estas chicas lo cosen a mano y terminan de empastar. Sí, nos estaban diciendo que, por ejemplo, coser un libro como este puede llevarles hasta una hora. Y después se pega la pasta y después se hace todo el tratamiento. Entonces imagínense que lo que se están llevando a su casa es justo eso, completamente artesanal. Pero además todas estas ilustraciones tienen una historia y provienen de algo. Entonces es muy interesante ver hasta dónde va a llegar. Sigamos esta marca porque creo que tiene mucho para darnos. Y acá tenemos cosas más lindas. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Estos son unos monstruitos que nos encontramos. También están hechos a mano, también están cosiditos a mano. Por aquí estaba el autor hace un momento haciendo sus labores de costura. Y a ti, ¿cuál fue el que te gustó, Pina? Es que me gustan todos. Pero creo que este y este podría llevármelos sin problema. Y tenerlos ahí en mi colección, cuidando y resguardando todo. Es que mira esta, esta está lindísima. O lindísimo. De hecho, aquí tenemos al hermosísimo autor que estaba haciendo su labor de costura. Que muchachas, si tienen alguna duda pueden venir aquí a la TNT a chismear cómo se hace una buena costura. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito? Así muy, muy, muy rápido. Mi personaje favorito es el Sasquatch. Porque fue mi primer personaje diseñado. Exactamente es él. Él fue mi primer personaje diseñado. Bueno, fue como diseñé él y a Yeti, pero ya no tenemos Yetis, ya se acabaron, ya se los llevaron a todos. ¿Este cómo se llama? Él es un Invernus y él es Midnight. Entonces, ellos son criaturas increíbles. Los Midnight viven en las montañas y se dedican a cubrir el mundo de los monstruos con oscuridad. Llega un momento en el que está listo el manto de la noche y entonces ellos vuelan, planean alrededor de todo el mundo. Y entonces ellos cubren todo el mundo con la oscuridad. Pero sus primitos, que son los Shiny, que están al lado, enseguida ellos se llenan las patitas con estrellas, suben y pegan esas estrellas en el manto de la noche. Entonces, nos traen la luz otra vez, o sea, la luz nocturna. Algo muy lindo de, en general, los artistas independientes, es que lo que ustedes ven, a veces creen que ven cosas similares, pero no todos son personajes. Todos son personajes que han imaginado y pensado durante años, que los han hecho a mano, que se han asociado para sacar libretas, playeras, plumones. Lo que ustedes están viendo trae una historia maravillosa dentro del corazón del artista y eso es muy importante que lo sepan. Sí, por eso es importante valorar, no es solo un muñeco, no solo cosiste algo con relleno y con una forma. No, no. ¿Emportado de Asia, que salió muy barato y tú crees que te lo están vendiendo caro? No. No, esto es hecho, como dice Cara, desde el corazón, desde la imaginación y es muy valioso porque ¿cuántos de nosotros no tenemos muchísimas cosas en la cabeza? Muchísimas fantasías, ganas de crear algo, pero cuando se concreta, sucede la magia y esa es la magia que nosotros como compradores debemos valorar, como coleccionistas debemos valorar y por eso cuando lleguen, pues valórenlo, llévenselo y no regaten, eso es muy feo. Sí, eso es de muy mal gusto. Por último, Pina, ¿qué tenemos para nuestros juego amigos? Para ellos, una súper, súper sorpresa. Tenemos seis pases para el día de mañana en la TNT y tienen que enviar un correo a contacto arroba juegos juguetes y coleccionables y los primeros seis que se comuniquen con nosotros van a tener esta entrada y que puedan estar aquí a las 11 de la mañana. En punto, yo sé que es muy difícil que hoy nos desvelamos haciendo maratón de series, pero tiene que ser 11 en punto o se van a perder. Exactamente, entonces piensen muy bien, si mañana pueden estar a las 11 de la mañana aquí en Expo Reforma y nos mandan un correo, les repito, es contacto arroba juegos juguetes y coleccionables, entonces háganlo y los primeros seis van a tener rápida respuesta para invitarlos y que estén con nosotros el día de mañana en la TNT y puedan disfrutar de todo esto que estamos disfrutando nosotros. Recuerden que estamos en Expo Reforma, 11 en punto y de hecho también vamos a andar por aquí, así que si nos encuentran pueden pasar a saludarnos, a tomarse foto con nosotros y a chismear un ratito. Muchísimas gracias Pina. Muchas gracias Cara y seguimos aquí en la TNT con juegos, juguetes y coleccionables.